Esta jornada, quiero un fuerte ruido para... ...Mellan... ...y fuerte ruido para Nato... ...y vamos a hacer una pista pro track, un boom-back, cuatro entradas en cada uno... ...y la final de la capela. Vamos sí, caballeros, tenemos la final de esta forma. Son tres rounds, dos. Atentis, chiques, orfis, chiques, amores... ...corazones de mi vida. Ven, 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 ven. Va a ser una situación a capela. Damas y caballeros, el formato del primer round es tres entradas, cada freestyler, tres, acapella, son dos rounds, tres entradas, cuatro por cuatro, acapella, y las tres que faltan es con beat. Ok, vamos a poner situación, entonces son tres acapella, DJ Hammer suelta el beat, y las tres que faltan es con beat, son seis entradas totales. Ok, bien, el segundo round es cuatro por cuatro, seis entradas, y ahí definimos quién es el campeón. ¿Vale? Bien, 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 muchas gracias a todos a ellos, gente. Damas y caballeros, voy a pedir silencio, RC va a aplicar la situación, más ustedes acérquense más para mí. Te levantas por la mañana, y te levantas con el género del contrincante. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Levantas y eres chica, o te levantas y eres chico. Bien, bien, perfecto. ¿Cómo que harías? Que quede claro, que quede claro. ¡Ajá! Señores, 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 señores. Que quede claro que las situaciones, qué pasaría, qué se haría, qué harías, esas son las situaciones. ¿Qué momento pasaría, quién diría? ¿Quién diría que un día llegaría a usar mejor que florea amarilla? Tienes papel o tijero para ver si lo hayan. Empieza Nato Necesitamos total silencio ¡Cállense! ¡Cállense! Silencio Silencio Yo, yo Los perros Silencio Necesitamos el silencio Porque el rap es a capela Así que, ayudan a contar Esto es el hijos del parque final A la cuenta de 3, 2, 1 A capela Ay, no entiendo qué me pasa Mi cuerpo está muy raro Siento que no pesa en la cama Me levanto, abro los ojos Miro mi cara, veo pinturas para maquillarme ¿En serio tengo que ser tan falsa? Estoy despierta yo Se me despertó el nene Abro la gaveta en el cajón Y encuentro un agrandador de pene ¿Cómo puede ser que pena que tiene mi cuerpo al ser hombre Pero huevos que no tiene? Ay, eso no me problema a mí siendo niña me exijo Él se cree hombre Pero yo soy el quien elijo La verdad Soy tan zarkor Que domino tanto mi autoestima Que no manda la menstruación Escuchame gordo adicto a la copa menstrual Te voy a romper la boca Y sin usar una instrumental Qué manera de encontrarme en el espejo a mi rival Al verme siendo un reflejo del espejo patriarcal Ay, ¿en serio por eso te crees más grande? La verdad que no te entiendo y no puedo exaltarte Ella se cree así gigante ¿Tú crees por tener pene será la especie dominante? La especie dominante Eso me dice esta señorita Que me ve al ser varón y ser rapero Y el sostén se quita Ahora, yo pregunto ¿Por qué usted me llama mariquita? ¿Solamente por hacer mejor rap Y tener mejores musiquitas? Ok Vamos conmigo Yo soy mujer y por mi derecho siempre sigo Me trabo en el sonido Quizás yo practico el feminismo Pero las feminazgos no existen Eso se llama hembrismo Yo conozco a mujeres que sobran los ovarios Y he conocido hombres que se bajaron por ser varios Los que venían a insultar y a meterse en nuestro barrio Pero los hombres en este momento dominamos el diccionario Pero pelotudo Vos sos un nene ¿Acaso no entiende o no maneja bien tu pene? No lo entiendo Yo soy la mejor mujer del barrio Y el más que tiene plata mete su pene en mi ovario Para arriba Se lo damos Habla de sexo y habla de plata Puede ser que en el ejemplo se destaca El chabón ya se destapa Hablando de lo que le encanta El chabón es la mina más linda Pero anda sofrando la lata Ando sofrando la lata Y bajo mi virginidad y tengo plata Que me cuenta esta nena con su rima Las mujeres trabajamos lo que sea, incluso con carteritas No me importa si sos mujer o si sos hombre No sé cómo mierda se ponen los sobrenombres Pero no sé qué mierda esta mujer me esconde Porque entiende que la jerga no es lo que propone ¡Tiempo! Fuerte aplauso Ok Pero esto va arriba ¡3, 2, 1, 3, 4! ¡Tiempo! Escucha mi cagón Yo tengo más que no flow Y solamente haciéndolo en el barrio con mi bron Haciéndolo tranquilo Porque yo te saco del ton Entiendo que estás en la final y ya te destroy No me diste destroy Mejor callate vos en la rima Yo soy un machita Y te voy a bajar en la autoestima ¿En serio ya ganas batallas? Posee mina, volve a tu hábitat natural que está en la cocina. Callate mocoso, siglo XXI y de ser machista te sentís orgulloso, leproso, sos una mierda. No entendés nada de esta escuela y encima esta mina viene y te rompe el trozo. No entendés nada de la competición, soy machista y entrés en una situación. ¿Sabés por qué soy machista? En la competición te preparo para afuera y para la discriminación. Para la discriminación, yo por eso te lo agradezco, pero estar en esta competición por vos me compadezco, porque te estás comparando con el nivel que yo merezco y con el nivel que vos nos das cuando estás en el puesto. A ver, ya te sigas de esto de vivir, ya te voy a partir porque soy el mejor en sí. ¿Querés igualdad porque soy un aguir? A ver, demostra tu fuerza y anda a trabajar como albañil. Yo vengo a demostrar mi fuerza en el cipher, pero parece que eso no levanta al berretinero y no le basta a nadie. No se dan cuenta que no necesito ser un albañil porque te puedo ganar hasta siendo poses de actriz. Poses de actriz, pero no entendés el contexto. ¿Por qué este trozo de mina no lo estoy haciendo? Porque somos igual al resto, te trozo como yo quiero, porque el hip hop nunca entiende del sexo. No entiendo del género y soy la mina del género que vino y degeneró el género. ¿Entendés, bailó? De qué lado tengo las rimas, que vengo y tengo la improvisación. Vos te pensás que sos zarpado por meter el mismo motivo en la misma canción. Ya no tenés sentido, al contrario, escucho el ritmo y de vuelta te suplimo. Vos sos la mejor mina y eso te lo digo. Gracias por el Big Boss, estoy agradecido. Última. Bien, señores. Vamos para atrás, vamos para atrás, vamos para atrás. Vamos para atrás, vamos para atrás. Bien, damas y caballeros, nos quiero un pez encima en todos. Antes que nada, los perros, es un honor para mí, es un honor para mí estar acá como host, por ser mi último evento del año también. Muchísimas gracias a ustedes también por estar presentes en este momento que es importante en mi vida. ¡Aquídate, Hache! Vale, y respeto para este crack, que ayer estuvo cuatro horas de evento en el streaming hablando y dejándose una voz. Y abajo aquí se me estaba diciendo, no se le toque la voz y está animando todo el rato, de los mejores tics que he visto en calle. ¡Hache no se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡Vamos! ¡2, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Cante! ¡Pasaña! ¡Pasaña!